bueno estamos acá en el auto del amigo sergio viajando vamos a una reunión y ya me ven saco corbata que hacía tiempo que no me veían así y perfume y perfume y perfume lo muestro a sergio le podemos mostrar para el canal de youtube dale dale un saludo para nuevo cine uruguayo y perfumes y perfume también un rico perfume así que bueno después les andaré contando por dónde anduve pero la ciudad montevideo me recibe a la tarde cita son las 18 30 minutos y bueno capaz que andamos paseando por ahí escuchando además a que impresionante sí la verdad que sí que cantante bueno gente como youtube tiene el tema es el derecho de autor no me ven más gordito el dedo como siempre acá no me ven más gordito acá y más rellenito que será estaré morfando mejor bueno gente beso grande a mis amigas abrazo bien grande bien fuerte a todos mis amigos lo mejor del mundo por siempre chau chau